El presidente de la República, Jimmy Morales, participó en el segundo encuentro nacional por la calidad educativa y las nuevas tecnologías, que busca promover una iniciativa para mejorar la educación y reducir la brecha digital. Esta actividad reunió al sector privado y sociedad civil, que coincidieron que es necesario fortalecer y equipar a las escuelas, ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes de Guatemala. Un pueblo sano y educado prospera. Un pueblo sin salud no puede aprender. Y un pueblo que esté sano, si no tiene conocimiento, no puede prosperar. Así es que, si nosotros demostramos a lo más importante que es nuestra gente, y le invertimos en lo más importante que es su salud y su educación, ellos mismos, poco a poco, van a ir encontrando soluciones a la identidad de los problemas que se les presenten. Hemos trabajado fuertemente para priorizar la educación y esos nuevos docentes más importantes de nuestro gobierno, junto a la salud, la educación y la educación. Osi Orozco, representante de la gran campaña por la educación, expresó que la conectividad en las escuelas es una herramienta que mejoraría la calidad educativa y capacitar a los estudiantes y docentes con conocimientos y material didáctico para facilitar el aprendizaje. Actualmente, únicamente el 17% de los habitantes del país tiene acceso a internet, lo cual coloca a Guatemala en el puesto 126 de los 179 países analizados en el índice de conectividad. Este proyecto contará con el hashtag Adiós Brecha Digital, que será promovido a nivel nacional. Para Desea TV informó Noé Pérez.